Tus padres te van a alejar de mi Porque piensan que yo no soy para ti Que somos pequeños, que solo es un juego Será que en su tiempo no amaban así Me imagino que tendremos que escondernos a chatear Para no sentirnos lejos jamás Si ya no nos vemos, contigo se irá Mi amor de colegio, contigo estará Todo lo que yo siento, contigo se irá Mi amor de verano, para siempre tendrás Mi corazón en tus manos se irá No llores que nunca te olvidaré Es mi promesa, juro que la cumpliré Me quedan tus fotos, tu voz, tu cuaderno Y el beso de amigos la primera vez Imagino que tendremos que escondernos a chatear Para no sentirnos lejos jamás Si ya no nos vemos, contigo se irá Mi amor de colegio, contigo estará Todo lo que yo siento, contigo se irá Mi amor de verano, para siempre tendrás Mi corazón contigo se irá Contigo se irá Contigo se irá Contigo se irá Contigo para siempre tendrás Contigo estará Todo lo que yo siento Todo lo que yo siento Contigo se irá Contigo Mi amor de verano, en mi corazón Para siempre tendrás Contigo se irá Contigo se irá Mi amor de colegio, contigo estará Todo lo que yo siento, contigo se irá Mi amor de verano, en mi corazón Mi amor de verano, en mi corazón Mi corazón contigo se irá 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 Todo lo que yo siento, contigo se irá ¡Gracias!